que el señor les bendiga este es el día 15 de nuestra lectura bíblica en dos años génesis capítulo 29 siguió jacob luego su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y dio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar y les dijo jacob hermanos míos de dónde sois y ellos respondieron de harán somos él les dijo conocéis a la van hijo de nacor y ellos dijeron si le conocemos y él les dijo está bien y ellos dijeron bien y aquí raquel su hija viene con las ovejas y él dijo y aquí es aún muy de día no es tiempo todavía de recoger el ganado abrevá de las ovejas e ir a apacentarlas y ellos respondieron no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas mientras él aún hablaba con ellos raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora y sucedió que cuando jacob vio a raquel hija de la van hermano de su madre y las ovejas de la van el hermano de su madre se acercó jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de la van hermano de su madre y jacob besó a raquel y alzó su voz y lloró y jacob dijo a raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de rebeca y ella corrió y dio las nuevas a su padre así que oyó la van las nuevas de jacob hijo de su hermana corrió a recibirlo y lo abrazó lo besó y lo trajo a su casa y él contó a la van todas estas cosas y la van le dijo ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él durante un mes entonces dijo la van a jacob por ser tú mi hermano me servirás de balde dime cuál será tu salario y la van tenía dos hijas el nombre de la mayor era lea y el nombre de la menor raquel y los ojos de lea eran delicados pero raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer y jacob amó a raquel y dijo yo te serviré siete años por raquel tu hija menor y la van respondió mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre quédate conmigo así sirvió jacob por raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba entonces dijo jacob a la van dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella entonces la van junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y sucedió que a la noche tomó a lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella y dio la van su sierva silpa a su hija lea por criada venida la mañana he aquí que era lea y jacob dijo a la van qué es esto que me has hecho no te he servido por raquel porque pues me has engañado y la van respondió no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años e hizo jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a raquel su hija por mujer y dio la van a raquel su hija su sierva pila por criada y se llegó también a raquel y la amó también más que a lea y sirvió a la van aún otros siete años y vio jehová que lea era menospreciada y le dio hijos pero raquel era estéril y concibió lea y dio a luz un hijo llamó su nombre rubén porque dijo he mirado jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto yo jehová que yo era menospreciada me ha dado también este y llamó su nombre simeón y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos por tanto llamó su nombre le vi concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré a jehová por esto llamó su nombre juda y se y dejó de dar a luz génesis capítulo 30 viendo raquel que no daba hijos a jacob tuvo envidia de su hermana y decía a jacob dame hijos o si no me muero y jacob se enojó contra raquel y dijo soy yo acaso dios que te impidió el fruto de tu vientre y ella dijo he aquí mi sierva vila llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella así le dio a vila a su sierva por mujer y jacob se llegó a ella y concibió vila y dio a luz un hijo a jacob dijo entonces raquel me juzgó dios y también oyó mi voz y me dio un hijo por tanto llamó su nombre dan concibió otra vez vila la sierva de raquel y dio a luz un segundo hijo a jacob y dijo raquel con luchas de dios he contendido con mi hermana y he vencido y llamó su nombre neftalí viendo pues lea que había dejado de dar a luz tomó a silpa su sierva y la dio a jacob por mujer y silpa sierva de lea dio a luz un hijo a jacob y dijo lea vino la aventura y llamó su nombre gad luego silpa la sierva de lea dio a luz otro hijo a jacob y dijo lea para dicha mía porque las mujeres me dirán dichosa y su nombre llamó a ser fue rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a lea su madre y dijo raquel a lea te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo y ella respondió es poco que hayas tomado mi marido sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo y dijo raquel pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo cuando pues jacob volvía del campo a la tarde salió lea a él y le dijo llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche y oyó dios a lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a jacob y dijo lea dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido por eso llamó su nombre y sacar después concibió lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a jacob y dijo lea dios me ha dado una buena dote ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos y llamó su nombre sabulón después dio a luz una niña y llamó su nombre dina y se acordó dios de raquel y la oyó dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre jose diciendo añádame jehová otro hijo aconteció cuando raquel hubo dado a luz a jose que jacob dijo al abán envíame e iré a mi lugar y a mi tierra dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir pues tú sabes los servicios que te he hecho y la van le respondió hay yo ahora gracia en tus ojos y quédate he experimentado que jehová me ha bendecido por tu causa y dijo señálame tu salario y yo lo daré y él respondió tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora cuánto trabajaré también por mi propia casa y él dijo que te daré y respondió jacob no me des nada si hicieres por mí esto volveré a apacentar tus ovejas yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras y esto será mi salario así responderás por mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto dijo entonces labán mira sea como tú dices y labán apartó aquel día los machos cabrillos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos y puso tres días de camino entre sí y jacob y jacob apacentaba las otras ovejas de labán tomó luego jacob varas verdes de álamo de avellano y de castaño y descortezó en ellas montaduras blancas descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que habían montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas las cuales procreaban cuando venían a beber así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados pintados y salpicados de diversos colores y apartaba jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de labán y ponía su gato aparte y no lo ponía con las ovejas de labán y sucedía que cuantas veces se hallaran en celo las ovejas más fuertes jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía así eran las más débiles para labán y las más fuertes para jacob y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y ciervas y siervos y camellos y asnos